La abogada Mauro, diputada local del distrito 02, con cabecera en San Juan Borgista Tucepec, coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guajal. Diputada, en esta zona del distrito local 22 hay un tema con el municipio de San Antonio Tepetlapa. Ellos acusan que este tema de la instalación del Congreso Municipal suye trabado en el Congreso local, y particularmente la acusan a usted directamente por no avanzar ese tema. Quiero comentarles al municipio y a todos los habitantes de la costa de Oaxaca que nosotros somos muy responsables de todo este tipo de problemática que viven las comunidades, los municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Entonces, en ese tenor lo que hicimos fue un llamado a ambas partes que tienen este conflicto. De hecho, ya en próximos días vamos a generar una mesa en el Congreso con estas personas. Hay mucho antecedente, ustedes lo saben, de todo lo que está pasando en esa comunidad. Yo lo que les comenté también a ambas partes de que siempre hay que tener diálogo y que hay que trabajar en armonía entre ellos porque son miembros de un municipio. No se deben de dejar de engañar por otros que llegan a meterles otro tipo de ideas. Porque ustedes muy bien saben que a veces hay gente que viene de otros lados o del mismo gobierno estatal que a veces viene a meter en conflictos. Decirle que de mi parte van a tener toda la apertura. Ya lo tuvimos, hemos platicado, como bien lo dije, con ambas partes. Y llegamos a un acuerdo también en el Congreso de que vamos a citar a esas dos partes para llegar a ese acuerdo, pero que los una, no que los separen. Nosotros lo que queremos es que las comunidades puedan trabajar en armonía. La 64 legislatura le dio carpetazos. ¿Será lo mismo en estas 65 legislaturas? No, no creo que le haya dado carpetazos. Simplemente que no se llegó a ningún acuerdo. Y aquí no es de que beneficiemos a uno y a los otros no. Aquí es de que ellos, como comunidad, puedan establecer sus acuerdos y sin perjudicar a nadie. Sin duda la ciudadanía es la más afectada. No hay el tránsito sobre esta carretera local. Se le impide el acceso a los pobladores de San Pedro, Tulip, Tlahuaca, los mismos pobladores de San Anduño, Tepetlapa. ¿Esto motivará al Congreso local, a las 65 legislaturas, para dar una solución rápida? Sí, así es. Es lo que estamos haciendo. Y como te decía, el próximo martes van a tener noticias de todo lo que se está trabajando en la Cámara. Diputada, se rumora de que cada población se va a quedar ya sola y van a buscar solución, no sé, por otro lado. Lo que nosotros queremos, como ya lo mencioné, es que puedan trabajar ambas comunidades. Ahora sí que son un mismo pueblo, son un mismo municipio. La agencia y la presidencia tienen que poder trabajar en armonía. Es lo que se busca nada más. Gracias. 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 Gracias.